El proyecto tenía dos partes y entonces vamos a proceder ahora a la siguiente parte. Donde nos van a contar el nodo local de infraestructura de datos espaciales del sanatorio de Fontilles. Y el ponente va a ser Javier Adán Silvestre, también alumno de nuestra escuela. Hola, buenas tardes a todos. Como he dicho, soy Javier Adán y digamos que mi presentación es una continuación de lo que ha hecho él. Solo que yo, entrando en detalle, con la segunda parte ya del desarrollo de la IDE. El objetivo principal es dotar a Fontilles de una infraestructura de datos espaciales. Crear una web, un geoportal donde servir tanto los datos cartográficos como imágenes antiguas y nuevas. Y una serie de planos de todos los edificios. Y organizar la información para que el usuario pueda tenerla accesible y entrar desde cualquier dispositivo que tenga una conectividad a Internet. Por último, los metadatos también se han realizado siguiendo la normativa europea con Inspire y la española con el ICIGE y con el perfil NEM. Como he dicho, partimos de la cartografía que ha comentado mi compañero Ismael, que eran estas capas que él ha estado detallando. Y a partir de esto ya las hemos implementado dentro de GeoServer, que es un servidor web en el cual nosotros cargamos la cartografía. Y la podemos servir para que cualquier usuario pueda tener acceso a ella y visualizarla. En primer lugar, hacíamos un espacio de trabajo para poder añadir todas las capas dentro mediante un almacén. Y al trabajar con una base de datos PostGIS para ser más sencillo, incluyendo todas las capas dentro, pues únicamente creamos un almacén para añadir todas las capas dentro. Aquí se ve cómo están estas capas dentro del almacén, que es este de aquí. También detallamos algunos elementos, como el nombre del shape original, el título de la capa, el SRS, que es muy importante, puesto que es el EPSG con el que estamos trabajando, el 25830 en nuestro caso, ya que trabajamos en coordenadas UTM de TRES89, obviamente, según marca Europa. Y esa imagen anterior, bueno, era un ejemplo de las coordenadas para asegurarnos que estaba en la zona más o menos en la que queríamos trabajar. Los estilos únicamente era cargar los picheros SLDs y vincularlos a cada una de las capas mediante la pestaña de publicación, como por ejemplo en esta, que serían los edificios actuales, y la simbología posteriasta de aquí, que ya hemos visto también anteriormente. Una vez que teníamos todas las capas ya cargadas dentro, lo que hicimos fue previsualizarlas una a una en principio y luego con un grupo de capas para ver que todas casaban, que la información estaba correcta y que ninguna estaba movida ni en una posición que no le correspondía. Entonces el resultado de la visualización en GeoServer era este de aquí y una vez estaba ya esto, pues pasamos al siguiente paso. Los metadatos se hicieron con el CAT MD Edit, siguiendo la normativa del perfil NEM, el núcleo español de metadatos, y partiendo de cero. A destacar había tres tipos de metadatos, los obligatorios, que obviamente fueron todos rellenados, los opcionales, que se rellenaron algunos, y los condicionales, se rellenaron aquellos que eran obligatorios, dependiendo de qué opcional habíamos rellenado. Por ejemplo, rellenamos el identificador del fichero, el idioma, el conjunto de carácteres, etc. Una vez teníamos el fichero de metadatos, lo subimos a GeoNetwork para que cualquiera pudiera acceder a estos metadatos mediante el GeoPortal, que justo después vamos a hablar. Y bueno, esto es la parte más importante de cara al usuario. Y tiene una serie de apartados, como son la página de inicio, donde se pone el buscador de metadatos, las fotografías, tanto actuales como antiguas, como los planos de los edificios, también el visualizador y los servicios OGC. Se ha desarrollado con HTML5, con Javascript y con CSS, y se ha utilizado también Bootstrap, que es un framework CSS, en el cual son unas librerías de estilos que son muy utilizadas para el desarrollo de páginas web. Esto también va a ser importante de cara a que también sea adaptable a dispositivos móviles, por ejemplo, para tablets o smartphones. Aquí la primera parte del GeoPortal, es la página principal, que tiene tres secciones. La parte de arriba sería el menú, por así decirlo, con dos enlaces, tanto a Fontilles como a la Universidad Politécnica de Valencia, con las imágenes que vemos arriba a la izquierda. Cada una de las secciones, luego una parte central, que tiene un carrusel de imágenes, en el cual cada tres segundos aproximadamente van pasando, o al pinchar puedes acceder a esa sección, y justo debajo, el buscador de metadatos. Y al final de la página, el footer, que es la información de los que han desarrollado la página web. Lo que he comentado de que se ha adaptado a dispositivos móviles, obviamente, si estamos en una tablet o en un móvil, la anchura de pantalla no va a ser la misma, como para que quepa, toca a una de las secciones en la parte superior. Por tanto, al reducirse, colapsa en el botón de menú, que sería este de aquí, y al clicar, pues, se abriría hacia abajo y podríamos acceder de forma mucho más sencilla. Luego están las partes de las fotografías, tanto actuales como las antiguas. Está desarrollado exactamente igual, de una forma muy sencilla, para que todo el mundo sepa que cada una de las celdas pertenece a un edificio. Tiene la información del identificador, que ha comentado mi compañero, que cada uno de los edificios tenía uno, y el nombre del edificio, de modo que al clicar en el texto, accedíamos a la información de las fotografías. Hay una diferenciación entre unas fotografías y otras, y es que las actuales se han hecho en un periodo de tiempo muy pequeño, prácticamente son muy recientes, y tienen dos formatos, el apaisado y el vertical, que todo el mundo conoceréis según como pongamos la cámara. Esto ha sido muy sencillo de programar, puesto que únicamente hay que ponerlo de dos formas. Una característica es que al hacer clic en cada una de las imágenes, podemos ampliar un poco el detalle, y en caso de no haber información sobre ese edificio, por lo que fuera, pues aparece esa imagen que vemos abajo en lugar de fotografías. Por ejemplo, en este edificio, si quisiéramos ampliar la imagen de abajo a la izquierda, simplemente con hacer un clic, pues entraría en más detalle. Y no es muy grande, pero bueno, como se puede manipular, pues se puede adaptar al tamaño del que queramos. Con doble clic, porque le llamamos al tamaño original. En el caso de las antiguas, no son fotografías recientes, obviamente, sino que se han ido haciendo desde los años 1910-20 hasta los años 70. Por tanto, la cantidad de cámaras y formatos de imagen es enorme, y para tener que programar cada una de ellas en el geoportal ha sido bastante complicado. De todos modos, se puede hacer lo mismo, se puede ampliar con un clic, reducir con dos, y en caso de no haber información, pues se aparece en la misma página. Aquí un ejemplo de fotografías antiguas. Como vemos, las dos de la derecha son, bueno, las tres son apaisadas, pero la altura varía. Eso ha sido lo que ha sido más complicado de implementar dentro del geoportal. Ahora pasamos al visor, que esta es la parte dentro del geoportal más importante, puesto que es donde el usuario va a poder toquetear, por así decirlo, ver las capas con las que hemos trabajado. Tiene una serie de características, como un scroll para modificar la escala, una escala gráfica, tiene un selector de capas, tanto las capas que hemos creado como las que se nos han proporcionado, como unas capas base, y una leyenda a la parte inferior, tanto como un enlace a la web de fontilles. Antes de crear el visor, hicimos un script, un javascript, en el cual incluíamos todas las capas, y una vez estaban hechas, pues lo incrustamos dentro del HTML final, quedando de la siguiente forma. Aunque queda un poco extraño, como vemos, los huecos pertenecen a la ortofoto que se nos proporcionó, que estaba hecha con el dron, pero de todos modos añadimos otras capas, como la ortofoto del peruano, para que se viera mejor y poder no tener únicamente esa ortofoto. Los elementos son, a la parte de arriba de la izquierda teníamos el scroll, abajo a la izquierda no se aprecia muy bien, pero es la escala gráfica, abajo a la derecha tampoco se aprecia, es un pequeño trozo azul, que es el link a la web de fontilles, el selector de capas, y la parte inferior sería leyenda. También como característica, al clicar en cualquiera de los edificios, tanto los actuales como los desaparecidos, saldrían los atributos que tenía el shape, para ampliar un poco la información que ha comentado ya mi compañero. En la parte de los planos es muy similar a la parte de las fotografías antiguas, son planos antiguos y tienen un tamaño complicado de implementar en la web. También se puede ampliar y lo mismo, en el caso de que no haya información, saldría de abajo. El diseño es el mismo, en celdas, para acceder mediante cada una de ellas, y un ejemplo de uno de los edificios con sus planos. Por último, los servicios OGC, que hemos implementado, tanto el WMS, como el WFS, como el CSV, hemos añadido un pequeño link, y están comprobados mediante Hubesys que funcionaban y que podían cargar, y sin ningún problema. Hasta aquí mi presentación, muchas gracias a todos por la atención. Gracias. Gracias.